para desmenuzar las reformas. En el uso de la palabra, el legislador Leonardo Berresueta. Yo creo que es importante que el país pueda mirar un debate con altura. Yo creo que esta Asamblea, sin duda alguna, necesita aún más elevar el debate. No podemos solamente tener discursos de campaña electoral. Necesitamos tener discursos técnicos que fundamenten la construcción de las leyes. Yo llamo muy respetuosamente, Presidenta, por su intermedio, a todos los legisladores. Podemos discrepar, pero no podemos, por eso, ser superficiales en el debate. Y no podemos tampoco seguir con el mismo debate de siempre, de que nos han engañado. Muy grave lo que dice el legislador Acaiturri, muy grave. Entiendo que tendrá las pruebas para demostrarlo, ya lo dirá el Presidente de la Comisión, Fernando. Pero hay que probar, pues. No sólo decirlo. Creo que esta Asamblea no debe caer solamente en el juego de la política versus la legalidad. Este es un ente político. ¿Y por qué le tenemos miedo a la palabra política? ¿O es que acaso nos pesa algo en la conciencia cuando se ha destruido el país por acciones o omisiones de quienes estuvieron sentados en el poder y que hoy muchos de ustedes no reconocen que apoyaron a gobiernos como el de Guillermo Lazo, por ejemplo? Los ecuatorianos son de memoria corta y aquí es fácil pararse en un micrófono y decir aquel gobierno nefasto de Lazo. Ustedes, muchos de ustedes, con respeto lo digo, a la bancada de Construye fueron parte del nefasto gobierno de Guillermo Lazo. Con respeto lo digo. No se saquen el cuerpo. Háganse cargo de ese gobierno. Y hay que decirlo con altura. Lo político no puede estar separado de la legalidad y lo jurídico en este Pleno tiene que ser lo fundamental para la construcción de las normas, no el discurso vacío. En lo jurídico, el recurso de revisión, que ese es el punto medular de esta reforma. No nos engañemos. Ese es el recurso, ese es el punto medular. El recurso de revisión. Recurso de revisión que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico que ya es posible aplicarlo y que en otras legislaciones se aplica en función de sentencias dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde está el escándalo. ¿O es que acaso consideran ustedes jurídicamente, no políticamente, que el tener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión, una resolución de la Comisión, ya es el ticket y el pase para que te revisen una sentencia y te quiten una pena? Los colegas de abogados saben que no es así. Así que no es tan fácil nomás, pues, venir a decir aquí de que se está legislando a la carta. Si Rafael Correa Delgado, y lo digo con todos los nombres y con todas las letras, si Rafael Correa Delgado le asiste el derecho de pedir un recurso de revisión, lo hará. Y si no, no lo hará. ¿Acaso porque Escar Correa no lo puede hacer? Cuidado y ponemos lo político sobre lo jurídico en esos casos. Pero hay una diferencia. En su momento, la Corte Interamericana, perdón, corrijo, la Comisión, emitió una resolución dando medidas cautelares al señor Fernando Villavicencio y al señor Cleber Jiménez. No estoy diciendo con respeto no se altere, legisladora. Mantener el orden, por favor, señores asambleístas. Esa medida cautelar se la dio por un hecho absolutamente jurídico. Está en uso de la palabra el asambleísta. Por favor, respetemos. Gracias, señora Presidenta. Tranquilos. Tranquilos que no es un tema para que se altere. Es un tema de fundamentación jurídica. Tranquilo. No se ofusque y siga con los iPods. El recurso dado por la Comisión hablaba que se había violado la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el señor Villavicencio y el señor Jiménez en su momento plantearon pues y presentaron una demanda nada más y nada menos que por delitos de lesa humanidad contra el expresidente Correa. Es decir, en otras palabras le dijeron asesino. Y si a usted, a usted, a usted, a cualquiera, a usted que nos está mirando desde su casa le dicen asesino sin pruebas, ¿qué es, pues, colegas abogados? ¿Qué es, colegas legisladores? Y no hay pruebas. Si a usted le dicen asesino y no hay pruebas y no es cierto, es una injuria pues. Y eso tiene que tramitarse por una vía de acción penal privada ante un juez. Y el tema pasa porque lo que dijo la comisión en su momento era que se había violado la libertad de expresión. ¿Injuriar es libertad de expresión? Pregunto yo. Decirte ladrón, decirte asesino, utilizar un micrófono en los medios de comunicación e insultar a Mansalva es libertad de expresión. Diferenciemos, colegas asambleístas, lo que hizo en su momento la comisión es dar una medida cautelar por libertad de expresión. Pero hoy cuando se plantea la violación de un derecho como el hecho de que te hayan juzgado por un delito que no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿qué dice Luis Jiménez de Azúa, profesor de derecho penal? Y los colegas abogados lo saben pues, primera clase de derecho penal, acto típico, antijurídico y culpable. Tiene que estar tipificado en la legislación si no está tipificado y te juzgan por un delito que no existe, llámese influjo psíquico, lo que sea, tienes pues el derecho de presentar una acción a la violación el derecho que tienes pues. Hagamos una diferenciación de lo jurídico y lo político. Pero no nos rasguemos las vestiduras con discursos vacíos. Es necesario, señora presidenta, señores legisladores, de que no le tengamos temor a la justicia. No nos resistamos a la justicia, no nos resistamos a ejercer la justicia. Y aquí aparentemente, por el hecho de poner la moción que acaba de ser presentada, evidentemente en el tercer bloque se pone pues los artículos que se incrementan las penas, que son importantes y que han sido planteados en la consulta popular por el presidente, pero lo ponen en el tercer bloque. Es hábil, hábil jugada, está bien pues, así mismo es, así mismo es, hábil jugada pues, incorporan ustedes y lo digo con respeto a la compañera colega ponente de esa moción, lo ponen pues en el bloque en donde está el tema de la revisión. ¿Para qué? Para que no se apruebe pues, porque como es planteado por la revolución ciudadana no se va a aprobar y esos artículos tampoco van a ser aprobados dejando vía libre para que vaya a la consulta popular. No nos engañemos en este pleno, no nos engañemos en este pleno. Hay que medir con la misma vara los temas de la justicia. Insisto, señora presidenta, no nos resistamos a la justicia, hay que medir con la misma vara el recurso de revisión. Cuando es para mis panas, sí vale, pero cuando es para los otros no vale. 2018, señores legisladores, 2018, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, acepta el recurso de revisión interpuesto por el líder de los choneros, no de un político, no de un empresario, no de un líder de bancada, lo digo con respeto señores legisladores, el líder de los choneros, Rasquiña, presenta el recurso de revisión y con la firma del doctor Edgar Flores Mier, del doctor Marco Rodríguez Ruiz y del doctor Iván Saquicela Rodas, le aceptan el recurso de revisión y saben cuál era el delito de Rasquiña, asesinato, asesinato, gracias señora presidenta, me robo un minuto más adicionalmente, y saben quién era ministro de gobierno en ese entonces, una cuidaria del bloque de construcción y la señora María Paula Romo, digamos las cosas como son pues, a la medida pues los temas, a la medida claro, con respeto lo he dicho colega, con respeto lo he dicho y le he escuchado con respeto, yo he pedido, yo he pedido, respeto por favor señores asambleístas, he injuriado, señores asambleístas respeto por favor, que no sea la verdad, dígame si he dicho algo que no sea la verdad, pero más allá de las pasiones que esto pueda generar, está en uso de la palabra el asambleísta resuelta, por favor respeto, más allá de lo que esto puede ocasionar, no, más allá de lo que esto puede ocasionar, vamos a proceder a sancionar si siguen en esta actitud, por favor señores asambleístas, respeto, señora presidenta, si queremos elevar el debate, parece el congreso de los noventa, parece el congreso de los noventa, con todo respeto colegas, por favor asambleísta, Camacho, respeto, con todo respeto lo digo, pero háganse cargo, háganse cargo aunque les duela, háganse cargo y lo digo con todo el inmenso respeto, yo no he insultado a nadie, yo he mostrado, asambleísta resuelta tiene 30 segundos, he mostrado la sentencia, el recurso de revisión, que ha sido público, termino presidenta, le hemos pedido al presidente de la asamblea que suspenda esta sesión para abrir un espacio en donde podamos todos conversar, se lo he dicho y el presidente no me deja mentir que me he acercado y se lo he pedido, conozco sus razones, las respeto, no las comparto, también se lo he dicho, pero creo que para poder sacar una buena ley en este país necesitamos un espacio más para encontrar las coincidencias que seguramente tenemos colegas legisladores, con muchos de ustedes hemos conversado y saben que hay coincidencias, pero es necesario pulirlas, lamentablemente el señor presidente no lo quiere hacer, termino, no le tengamos miedo a la justicia, no nos resistamos a la justicia, pues como decía José Martí, de la justicia no tienen nada que temer los pueblos, sino los que se resisten a ejercerla, gracias señor presidente. El legislador Leonardo Berresueta gracias. Gracias.